Noticias que tienen que ver con su salud, aunque expertos recomienda de 10 a 15 minutos de exposición al sol para producir la vitamina D. Hay personas que son incapaces de producirla a pesar de permanecer largos periodos bajo el sol. Para ello se sugiere la ingesta de suplementos. Esta vitamina es importante para mantener huesos y dientes saludables.